sólo para recordarles que esto que hicimos aquí era un gráfico de líneas así que lo que vamos a hacer ahora es otro gráfico adicional todos estos ejemplos los debo subir a mi repositorio esto espero hacerlo pronto de hecho tenemos él el drawable donde estamos construyendo una dona y tenemos también bueno el canvas donde hemos estado jugando para armar el gráfico de el gráfico de líneas ok así que ahora vamos a crear un nuevo nuevo voy a partir con otro activity y otro composo composo activity para este ejemplo vamos a ver si es donde estoy voy a ir a la galería vamos a coger un empty activity esta vez vamos a esto que era un un indicator vamos a ver vamos a dejarlo así puro y pelado espera que termine y armarnos nuestro nuestro composo y ya yo creo que vamos a ver listo ya tenemos casi eso entonces solamente para observar un ratito esto claro este composo vamos a refactorizar lo primero composo entonces lo que vamos a hacer es mover todo esto que fue lo que estuvimos trabajando la semana pasada hasta aquí entonces esto lo vamos a mover a un nuevo codling file que sea exclusivo de este y costó andro en línea esto y así hicieron todos los imports vamos a importar esto también perfecto ahora vamos a ver si que nos provee previo bueno siempre nos va a mostrarla vamos a ver qué se nos muestra que fue justamente parte de lo que estuvimos trabajando la semana pasada otra cosa más con la que tengo que lidiar es con este veo tener cuidado con el audio del lugetti buenísimo entonces todo bien todo perfecto todo chido entonces listo tenemos nuestra línea gráfica aquí acá vamos a crear otro custom componente que va a ser nuestro indicator vamos a crear otro file no clave sino un file sería un indicator buenísimo entonces aquí dentro de esto vamos a empezar a armar nuestro comp nuestro composo el cuyo nombre por ahora va a ser un costo un componente listo entonces este costo un componente va a tener sus parámetros entonces entre los parámetros que vamos a colocarle además del modifier vamos a hacer va a ser un canvas size va a estar en dp y vamos a dejarlo por un valor por defecto ah me olvidé la coma vamos a hacer la import de la extensión y de la clase dp también hay que darle un max un valor máximo que va a quedar en 100 perfecto buenísimo necesitamos un indicator value que va a estar en 0 por ahora listo entonces vamos a empezar primero vamos a poner todo esto en el entorno de una columna de una columna buenísimo entonces acá vamos a usar modifier vamos a setear esta columna bajo el tamaño del canvas size vamos a ver vamos a usar la función draw behind y evidentemente esto luego vamos a ver si no me estoy olvidando de algo vamos a usar la función draw behind vamos a usar la función draw behind me debería no importármelo pero vamos a ver que más sigue vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a usar la función mira ok ok esto que no mire mucho el nido lo que si va a usar la función es un font draw scope background indicator background indicator a ver si yo tuviera modifier así grande punto size ah pues ahí si no me hace plío ¿no? si chistoso chistoso entonces aquí vamos a pintar este background indicator y vamos a ver qué pasó y vamos a dar este custom ok ¿dónde está? ok vamos a cambiar este grito este escapo directamente lo voy a cambiar por ahora por el costo un componente que estoy creando listo y por ahora lo voy a tener así y lo voy a ejecutar no estoy viendo nada así el manifesto vamos a cambiar vamos a mover el intent filter tenemos aquí y lo vamos a mandar a nuestro canvas compost indicator josa rogelio muchas gracias muchas gracias por unirte ok tenemos esto y el export tiene que estar en true para que esto pueda funcionar ah me comí el intent filter ya perfecto entonces vamos a colapsar este tag colapsamos este otro y todo debería andar de maravilla vamos a ver se va a ejecutar nuestro emulador y ya empezamos con los problemas que dice aquí no lo sabe estos pequeños detalles que se te escapan cuando usas cuando usas el auto completado ya ahí por ejemplo tenemos hemos dibujado un círculo ya entonces hasta ahora todo bien hemos puesto desde qué ángulo queremos que inicie hasta qué ángulo queremos que termine si queríamos usar el centro y le hemos dicho que no y por ahora el color está en light gray light gray ah me he dado cuenta que necesito algo no es mi chance ahora está todo intention adLO que sea sí y voy a no ni Ah, bueno, ok. Ya veo. Hace tanto tiempo que ya no te 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 veo. la batería de esto. A ver, déjenme que cambie esto de lugar. Estoy con una tablet de acá. Siguiendo instrucciones. Listo. Buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, el width. Va a ser el indicator stroke width. Y finalmente el tipo, el cap. Stroke cap. Esto hay que importarlo. Vamos a ver. Por ejemplo, para que uno sepa qué cosa es el cap, es como vas a, cuando dibujes la línea, cuál va a ser el tipo de finalizado, ¿no? O sea, lo vas a cortar abruptamente o le vas a dar un toque redondeado. En este caso, le está dando un toque redondeado. Y por ahora vamos a ver qué nos da eso. Vamos a ver. Ah, que no se ha pasado ningún parámetro. Ya. Vamos a ver. Antes de continuar, déjenme ver. Ya, claro. Hay que pasar los parámetros aquí. Entonces, primero pasamos el component size. Ah, en este caso, no puede ser igual al componente size que estamos definiendo como parámetro por defecto. Así que vamos a usar el que nos está siguiendo Gemini. Entonces, vamos a usar que básicamente, vamos a dividirlo un poco para hacerlo más chico. Luego, el indicator color, bueno, vamos a ponerle color green. Y el indicator stroke width, vamos a dejarlo en 10, como nos sugiere Gemini. Vamos a ver. Ahora sí. No hemos definido que vamos a usar todavía con el component size que estamos mandando como parámetro. Pero, por lo pronto, lo que se puede observar... Bueno, a ver, déjenme ver si lo puedo agrandar un poco. Que nos está creando esta línea. Ve acá. Vamos a agrandarlo un poco. Vamos a ponerle 60. Ya, entonces ahí estamos armando nuestro barquito. Y justamente la terminación que le estamos dando es una terminación redonda. O sea, justamente a eso se refiere el cap. El cap es como la tapita, ¿no? El gorrito. Eso pareció un poco extraño. Buenísimo. ¿Qué más? Vamos a ver... 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 Esto es que estos valores para el indicator color los va a pasar como parámetro. Para esto va a usar, por ejemplo, un... Bueno, vamos a ponerle una coma porque es otro parámetro. Background. Indicator. Color. Sí, tipo color, evidentemente. Y... Y esto es lo que está colocando acá. Entonces vamos a tomar esto y vamos a dejárselo como parámetro por defecto. Ok. Y como indicator stroke width. También está haciendo lo mismo. Es un background indicator stroke width. Estoy comiendo las comas. Eso no está bien. Background indicator stroke width. Ajá. Pero todo eso lo está pasando como parámetro. Ahora se supone que tienen que usar el component size. Ah, interesante. Él va a usar algunos valores por defecto. Ya, vamos a hacer lo mismo. Para no tener que andar... Eh... Otra vez... Recompilando, recompilando. Y una y otra vez. Lo que vamos a hacer es crearle de... De una buena vez... El... El preview. Entonces esto va a ser... Custom... Component preview. Entonces... ¿Qué más? Y algo que estoy notando que él hace... Por ejemplo, él no está usando el color green de aquí. Él está usando el material... Material theme... ¿A ver cómo es? Material... Theme... Color... Colors... On... Surface... Y abajo solamente está tirando el custom component. Luego va a visualizar el preview y le iba a poner acá, creo, si no estoy mal, y ShowBackgroundTrue. De esta forma se tiene esto, que va a ser como el placeholder donde va a ir, luego se va a pintar el indicador, son como los indicadores de velocidad, de hecho me recuerda mucho al de... al de... ¿Dónde lo he visto? Déjame ver. Si yo mal no recuerdo, era como un speed test. Me recuerda a este indicador. Más o menos un indicador similar es lo que vamos a crear. Bueno, en fin. Este... Ya, pues lo reviso. Listo. Vamos a volver. Ya, entonces esto está por ahí. Ahora, evidentemente lo que va a pasar acá, o lo que tiene que pasar es que este indicador tiene que reducirse un poco, claro. Y eso tiene que ver con... Aquí falta definir los offsets. Quiero ver cómo define esto. Ah, ya. Este drawArc también tiene un parámetro, que es el size. Y ahí es donde va a ir el component size. Claro. El único tema es que no está centrado. Ah, no lo centro. Ah, perdón. Este es true. Ah, miren. Si usamos el centro, lo que nos va a hacer es pintar hacia adentro. Entonces, por eso, este valor van false. Para que quede así nomás. Interesante, ¿eh? Este drawArc. No lo conocía. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Aquí tiene que hacer algún ajuste. Se supone que... Se supone que... Por ejemplo, el pintado tiene que empezar... Claro. Si estuviéramos tomando como referencia un círculo... Tiene que llegar desde... Suponiendo que está en la posición cero... Como 240. Como 240. Por ejemplo, acá... Este es el 240 de aquí. Como aquí estamos empezando en el ángulo de 150. Y por ejemplo, si nosotros disminuyéramos este valor a 20. Se queda ahí. Ahora, hay que considerar... Lo siguiente. Estamos empezando en el ángulo de 150. Estamos empezando en el ángulo de 150. Si esto es un... Entonces, 180. Quiere decir que... Eh... Si 180 abajo, 0 es arriba. Entonces, el ángulo 0 es arriba. Entonces, quiere decir que si yo pusiera aquí ángulo 0, esto... Se movería. Se movería. Ajá. De 0 a 180, por ejemplo. Lo voy a poner. A 90. Ah, ok. Entonces, 0... 0 es... A la derecha. Si hago 90, es hacia abajo. Si hago 150... Es hasta allá. Hasta... Claro. Y 180 ya completo el arco. Si yo... Cambio esto a 150. Claro. Va a seguir. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es así. El start angle empieza en 0 hacia la derecha. Y hacia abajo. O sea, la dirección en la que se va a mover es en dirección de las manecillas de reloj. Ok. Cuando tú le pones el valor, el parámetro... O... El atributo sweep... Sweep angle... Lo que hace es... Partiendo desde el punto de origen... Va a ir a... Va a ir a recorrer... O sea, la cantidad de grados que... Que tú le estés indicando, ¿no? En todo caso, no es que llegue de 150 a 180 grados. Sino que desde 150 se vaya a buscar 180 grados más. Le sume 180 grados. Desde ahí, pues, la diferencia. Ahora, evidentemente, si estamos partiendo en 150... Recordemos que el total es 360, ¿cierto? Ya, 360 y estamos partiendo en 150. Y si quisieras solo tomar... Eh... Sería... Son 360... Más... 6... Eh... Claro. Quitarle 2... 2 sextos... Termina siendo 240. Ay, perdón. 240. Lo cual nos lleva a tener casi el ángulo... O... El inicio y al final que... Que se suele usar en este tipo de componentes. Y eso va a ser importante, ¿no? Porque... Claro, si acá se está usando para tan solo describir el... Eh... Lo que va a ser el background. El componente en sí. Va a usar la misma regla. Solamente con otro color. Eh... Está... Está claro que, por ejemplo, si ponemos 360 va a cerrar el círculo, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí estamos bien. Claro. 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 Lo que falta definir en este arco son los... Son los offsets. Para los que no recuerden los offsets... O sea, uno es... En la medida del... Del canvas, ¿no? Que tú puedas tener. Pero el offset... Es de alguna forma... Cuando... Eh... El offset es como la... La medida particular que toma un cierto componente... Eh... Dentro del canvas. Y esta posición... A partir de allí empieza a contarse de manera relativa... Al inicio y fin que tú establezcas dentro del offset. Entonces, justo eso es lo que va... Se va a definir ahora mismo. Entonces, allí... Vamos a ver con qué nos sale esto. Claro, tenemos que agarrar el size.width para el x. Eh... Y... Esto... ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver... ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver... Entonces, él está agarrando, por ejemplo, para... Y... Lo que va a hacer el... Primero veamos... Huh... Oh... Claro... Va a usar... Sí... Va a usar esto... Para situarlo... Casi... Eh... En el medio... Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está usando el size... que corresponde al tamaño del canvas, le está restando el tamaño del componente, y de esa diferencia la está dividiendo entre dos, porque si no hiciéramos esa división entre dos, esto nos va a quedar muy acostado, miren. ¿Ven? Entonces, para distribuirlo de la mejor manera, es que acá se divide entre dos. Y lo mismo pasa con la altura. La altura también se tiene que, si no se tomara en consideración, nos quedaría muy abajo, claro. Vamos a ver. Ya, hasta ahí no hay lío. Ya, hasta aquí es con el background. Ahora, una característica del canvas que es importante tener en consideración es que la forma en que se programa o que se trabaja es secuencial. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, nosotros hemos creado este background indicator aquí y lo hemos situado acá. Pero quiere decir que si yo crease otro gráfico, este gráfico se situaría encima del anterior. Si tenemos un background indicator, existirá un foreground indicator. Entonces, acá vamos a colocar un foreground indicator. Evidentemente hay que cerrarlo, ¿no? ¿Va a tener el mismo tamaño? Va a tener el mismo tamaño porque pues la idea es que recorra lo mismo. Entonces, ya esto lo vamos a copiar de acá. O lo vamos a escribir directamente también. Que básicamente es el component size que ya tenemos. Ah, se me actualizó. Ah, buenísimo. En ese sentido va a ser similar, ¿no? También va a tener un indicator. Un indicator. Y... Color. Ya. Esta cosa va a tener un indicator color igual. En este caso es un indicator color lo pusimos aquí, ¿no? Claro, está tomando el de ella. Esto lo vamos a borrar. Un indicator color y un indicator stroke width. Entonces, ahora acá vamos a necesitar un... Ya. Vamos a usar eso. El foreground indicator color y un foreground indicator stroke width. Que en este caso le vamos a poner que sea 90. Vamos a poner 90. Vamos a ver qué pasa. Entonces, acá lo vamos a pasar como parámetro. Pero otra cosa que más necesitamos es un sweep. Un sweep angle. Entonces, otra cosa que vamos a agregarle aquí. Básicamente va a ser un parámetro que nos va a ir llenando. Haciendo el recorrido del indicador. Y esto por ahora va a estar en 180F. Y esto nos falta colocarlo acá. Es un float. ¿Qué más? Tenemos que dibujar el arco. Y vamos a usar lo mismo que acá. Ajá. Ajá. Perfecto. Lo mismo que aquí el sweep angle lo vamos a tomar como parámetro. Para el stroke. Eso quiero ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 50? Va haciéndose más delgado, ¿no? Yo lo puse con 70. 80. 90. Y 100, ¿no? Ya. Entonces, ahí estamos bien. Imagino que él también estará haciendo lo mismo. Ya. Hasta ahí estamos todos bien. Ya. Ya. lo que hace falta aquí es animar esto entonces cómo se consigue eso todo eso se consigue fuera del column primero se va a usar un animal table animated indicator vale son remember y aquí se usó anima de anima table el android x compose animation core y acá tiene un valor que es el inicial value y el inicial value va a estar dado en 0 f hasta ahí todo tranqui y después nos va a tocar a usar un launch effect y el tipo de animación debería ser claro un anime y el target value debería ser el max indica y total y no el link el anime de indica y torvalio tiene que partir desde cero porque desde cero es donde va a ir todo esto mientras que el anime de indica y torvalio este va a usar justamente como el target value es decir hasta dónde va a animar va a ser hasta el valor del indicator value que se le está mandando aquí y claro ahora se tiene que aparte de ello se necesita un percentage que básicamente es el valor del anime animated de indica y torvalio entre el max indicator vale que tenemos allá por 100 para que sea por ciento veamos qué más y todo bien ah claro en este caso el shift angle también tiene que cambiar en funcionar porcentaje en este caso no vamos a respetar lo que nos dice el autocompletado porque no es así esto es con un buy by animate bi animate float as state y ahora sí esto sí importamos la función importamos el twin y que nos falta acá Dejeme ver que falta aquí Y listo Ah claro Este es un Sweep angle Este tipo de cosas Necesitan tener un label Listo entonces Vamos y hasta ahí estamos bien Animation aspect Twin Con una duración de 1000 Y ese es Sweep angle Ah ok Ese es Sweep angle Este valor de aquí Es el que se le va a mandar Como valor aquí Ok Ahorita nos va a salir en blanco Y está bien Es correcto que pase eso Porque lo que se va a hacer finalmente Es calcular el ángulo Como un estado Vamos a ver aquí más Y ya está listo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que se va a hacer Vamos a ver 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 algo A mi costo component Voy a pasar Como indicator value 10 Vamos a ver que puede estar faltando Vamos a ver Esto es algo que todavía no entiendo Como en este caso cuando hay animaciones Vamos a correrlo Ahí está Hiceremos 50 Ahí me está tomando todo como porcentaje Hasta ahí estamos bien Ahora ahorita el máximo indicator value va de 0 a 100 Pero si fuera más amplio Evidentemente sería distinta la situación Entonces con eso ya tendríamos ese componente Entonces ahora lo que toca es Ir a este canvas Canvas component indicator activity Vamos a hacer algunos cambios Es una de las primeras cosas que necesitamos hacer aquí Y dentro de esto Vamos a necesitar Guardar Un valor Vamos a usar el by remember Delegator Delegator Ok Total state of 0 Total state of 0 Estos imports Estos imports me matan Estos imports me matan Si Para este caso Que listan import AndroidX Este acá Ya con esto ya no nos debería haber problema Ah mira Tienes un mutable int State of Interesante Ya Hasta ahí estamos Eso Y este valor va a ser Lo que se le va a mandar Como indicator Indicator value Todo algo que En el ejemplo va a ser Es crear un text field Y ese text field Es el que se va a encargar De permitirnos Colocarle el valor Setearle el valor No Este manualmente A la cosa esta Entonces acá Lo que va a hacer es Es un text Field Pero un basic test field Un text field Normal Ya es un text field Normal Entonces para esto Necesitamos estas dos cosas Value Y onChange El value En este caso Va a ser el Value.toStream Vamos a pintar eso Y en el OnValueChange Aquí vamos a hacer Una operación Si el Valor Si no está vacío Claro Si no es vacío Se supone que El nuevo valor de value Sería Int Sería este Esto tiene su Esto tiene su ¿Apuntarte? No Vamos a ver Cómo está haciendo aquí Claro Vamos a hacer así Y En el peor de los casos Sería cero Pero claro Esto no puede ser resignado Ahora sí Ahora sí Ah mira Y acá Algo adicional Que hace Vamos a ver Espérense Primero Esto Y esto Fuera Para Pues Me falta Esto Ya Listo Lo que estoy Viendo acá Que también Está usando El Keyword Options Esto es para Setear algún tipo De teclado Numérico Claro Acá vamos a hacer Un Keyword Type Number Muy bien Claro Todo esto Va a estar tirado Hacia el costado Así que lo más sensato Siempre es Colocar Todo esto Dentro de un Column Y acá Pasarle como Modifier Modifier Punto Fill Max With Y vamos a Encerrar Todo esto Dentro de Ya Listo Y con esto Deberíamos Tener El indicador Más La caja La caja De texto Creo que Acá Falta Ya Para, para, vamos a ver Esto no lo quiero Esto tampoco Esto no lo quiero Esto no lo quiero Alignment horizontal No, esto no es Me rindo No, pero no es esto ¿Por qué complica tanto la vida? ¿Por qué? 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 Ah, es que es a nivel de la columna, ¿no? Ah, era esto Ahora sí Y esto debería Tengo que afinar Vamos a ver Esto tiene que estar Por acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es que está bien A ver, vamos a ver si todo está bien esto también está bien el vale está bien el vale también está bien esto está bien 2.4% to float component size también 2.4% to float 2.4% to float falta agregarle un límite un límite para que no pase eso hay que establecerle un límite entonces lo que hace aquí ya son bar allow it indicator value by remember la computable state of con un max indicator value listo hasta ahí todo bien entonces luego lo que se crea o sea se establece el valor en función a si el valor enviado es mayor o menor al mayor o igual bueno si es menor o igual al max indicator todo bien pero si fuese mayor solo se puede usar el max indicator value de este modo por más que agreguemos un valor mayor ya no nos debería permitir avanzar más de lo indicado entonces acá vamos a usar el allow it indicator value con este cambio claro ya nosotros podríamos colocar no sé pero si un valor grande y esto no no va a ir más allá de de lo que el indicador este te te señala es curioso ahora tengo duda que es twin twin spec configured with given duration a ver vamos a preguntar para sacarnos la duda para sacarnos la duda para sacarnos la duda A ver, en el contexto de Composable Jetpack, ComposeAnimationSpecTwinMeal, dentro de la función AnimateFlow.State, se refiere a la especificación de la animación que determina cómo se debe interpolar el valor animado a lo largo del tiempo. Vamos a desglosar el significado de cada línea. Twin es una función que crea una especificación de animación basada en la interpolación del tiempo lineal. Twinning, en este caso se utiliza para definir una animación que se realiza durante un periodo de tiempo específico con una interpolación lineal o personalizada. Dice Twin, toma varios parámetros, pero el más básico y común es la duración de la animación en milisegundos. En TwinMil se está especificando que la animación debe durar milisegundos, es decir, un segundo. Dice, cuando usas AnimateFlow.State, el valor animado cambiará desde su valor inicial al valor objetivo especificado a lo largo del tiempo definido por AnimationSpec. En este caso, con AnimationSpec igual a Twin1000, el valor float se animará desde su valor inicial hasta el valor objetivo en un periodo de un segundo. Esto es curioso. Ahora, también pude haber hecho esto, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Explain the code. Este es un nip de definición a sweep angle. AnimationSpec Twin. Este es un nip de definición a TwinAnimationSpec. La razón de label, ¿no? Sweep angle. Este es un nip de definición a la imagen que puede ser útil para el debugger y la tooling. La razón de label, ¿no? interesante que más hay que más se le puede agregar a esta cosa aparentemente hay un hay un algo más aparentemente le voy a colocar un texto al medio a ver quiero ver que hace lo que va a ser adicional a todo esto es agregar claro porque hasta ahí está bien se ve la animación pero está medio tela no entonces lo que falta es agregarle texto dentro así que vamos a aprender cómo hacer eso ahora cómo lo hace y cómo lo hace yo no sé aparentemente agrega una función por debajo de todo esto por debajo de todo esto está agregando otro composor con el nombre de elementos incrustados vamos a ver vamos a ver Y por lo que veo, veamos, esto va a tener un BigText. BigTextFontSize, BigTextColor, ah, es Big, everything is Big, Big, estos son dos puntos, no punto de que se ve como, y un BigTextSuffix, un SmallText, un SmallTextColor, un SmallTextFontSize. En este caso, tanto el FontSize va a ser TextUnit, TextUnit, eso es nuevo, ajá, TextUnit, lo mismo aquí. Ya, en este caso está empezando a escribir un texto acá. Voy a escribir esto, voy a poner color que se está seteando, el FontSize también. Y como TextAlign, está usando TextAlignCenter. Claro, y va a ser algo similar para el texto grande. Somente que aquí va a ser, está haciendo unos cambios, por ejemplo, acá está usando un StringTemplate. Entonces acá va a usar el BigText, BigTextSuffix, Take, Do, 2. Y aquí va a usar el BigTextColor, aquí el BigFontSize, va a seguir con el TextAlign, pero acá va a agregar el FontWeight, aquí el FontWeight, va a usar Bold, que más, que más, que más, que más. Ya, entonces acá, antes de todo, va a agregar justo todos esos valores. Me damos el Face, Display, bueno, acá, ok, acá, usa DisplayLargeFontSize, acá usa E, perdón, H, el, usa H3, no sé si, el LineLargeFontSize, bueno, vamos a ver qué más, y, onSurface, onSurface, está bien, todo eso. El suffix, también, eso sí, y después deberían venir los valores para los SmallFontext. Y asumo que lo que va a hacer ahora es... Claro, aquí como texto, claro que no está faltando eso, en Remaining. Ya está ahí todo bien. Claro, y lo que falta ahora es que dentro de este Column, dentro de este Column, acá, es donde se te los envíen, con todos los valores. Entonces, por ejemplo, diríamos el, acá era, el Allowed, IndicatorValue, acá va el FontSize, acá va el Color, TextOffice, SmallText, SmallText, SmallTextColor, SmallFontSize, y nada más. Claro, ahora aparecen todos estos a un lado. Eso es lo que necesitamos colocar, hacer es, necesitamos colocarlos en medio. Entonces, eso implica... Ricardo Dómez, muchísimas gracias por suscribirte. Ahora lo que va a pasar aquí es que hay que centrar esto. Entonces, estamos en un Column, deberíamos tener la posibilidad de, tenemos el Alignment, Horizontal Alignment, y acá le ponemos Center Horizontal. Ajá, pero además, necesitamos el Vertical Arrangement. No me acuerdo aquí que valores iban. Arrangement Center. ¡Tatán! Ya está. Qué cool. Ahora vamos a actualizar aquí. Claro, ahí necesita ya recompilar todo. ¡Ah! Remaining cero. 50. No, 100. Bien. Sería interesante luego meterlo en animación que vaya de ida y vuelta. Vamos a ver si por aquí... Claro, si acá disminuimos... ¡Shh! Se va hacia abajo. Me parece que... déjame ver qué más va a hacer aquí. Ajá. Claro, nuestra última animación... es esta de acá. Ah, a ver... Acá vamos a agregar otra animación más. Se llama Reseted Value. By. Animate. 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 Este es un... AnimateInt. AsState. Y dentro de esto va a un TargetValue. Que va a ser nuestro AllowedIndicator. Que va a ser nuestro AllowedIndicator. IndicatorValue. Y esto va a ir normal. Déjame ver dónde va eso. Estamos definiendo eso y además... Además de eso va a definirse a... Bueno, vamos a animar la... el texto también. Animated. BigText. Entonces acá es... usa... BigTextColor. Acá es... Animate. ColorAsState. Lo mismo. Tengo... En Target. Ah, espera. ¿Qué falta aquí? Ah, el LabelParameter. Ya, acá en el TargetVal está tomando esto. If... al lado... y me quito valió y si con tu cero me dicen cinco colores 6 puntos copy y tú ¿Qué target value es de tipo color? ¿Cuál es el otro? 0.3 aquí está bien y por defecto tiene que ser un BigTextColor y acá y acá y acá buscando los puntos del clip. Ahora que hacer con esto, déjame ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para dejarlo en negro lo pinta en gris, ok? Pero si probé acá, aumentamos la cantidad a 10. Ya lo pinta. Si le ponemos a 100. Y encima el valor también va animándose. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya parece que intenta también parametrizar algo más, pero aparentemente no le sale. Déjame ver qué tal. No, al final lo deja así nomás. ¿Está bien? Bueno. Listo, otro ejemplo más. Este ejemplo. Bueno, igual voy a dejar la url aquí arriba. Para que sepan de dónde saqué esto, porque no, para ser sincero, no es hora mía. Listo, déjame ver si puedo. Este ejemplo lo tomé de acá. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver. 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 Esto aquí en el comentario. Y ya, con eso tenemos otro composador más.